Ha sido no solamente una puerta de Chile con el mundo, sino que también una puerta de muchos chilenos para saber lo que estaba pasando en Chile. Y creo que esa contribución que hizo EFE en tiempos muy oscuros de nuestra democracia, también de nuestro país, precisamente por la ausencia de democracia, es algo que todos los chilenos tenemos que reconocer y reconocemos. La exposición que hoy inauguramos, EFE 50 años contando Chile, constituye una explosión de emociones y sensaciones de las que EFE ha sido testigo en estos 50 años. Anoche visitándola llegué a esta conclusión, una explosión de emociones y sensaciones de todo índole. ¡Gracias!